Feliz día queridos hermanos que el amor de Dios reine siempre en nuestros corazones en nuestras familias en todo nuestro ser en nuestros trabajos agradece a la Dios la oportunidad que te da hoy de conocer la experiencia del amor de Dios hoy la liturgia la palabra nos invita a acercarnos a Jesús de una manera sencilla reconociendo que él es el dueño de la vida un jefe la sinagoga le dice a Jesús señor mi hija acaba de morir pero ven tú impone las manos y vivirá es la actitud que nosotros tenemos que tener queridos hermanos en este día señor ven tú a mi vida devuélveme la fuerza devuélveme la alegría devuélveme la esperanza y el señor lo va a hacer porque él es el dueño de la vida que el señor te bendiga a ti y a toda tu familia ánimo fuerza y confianza siempre en el señor